Echapallada y tu ejemplo y tu ejemplo, y tu hijo es eso y la barriga, la mirada. ese, de hecho, Kutukutum. agua y ese gesto. Son matices que si no los quieren las mujeres, le falta algo. Estas ocho, se empiezan a poder, brazo, brazo, y muevo también, talón, torso, todo, pero como el reggaeton, parecido, lo mismo, exenio, abajo, cintura, sacudo, y gachan, 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 la mano, cambia, vieron, cintura, al lado, cintura, al lado, y chichui, más, nada papito, nada, habla, y ahora, ven, o ven, 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 habla, y me le voy, cuidado, y que suponemos un cántaro, ese es el concepto, los hombres, latigado, 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 percutivo, elbo, los codos, los codos, talón, talón, sacudo, percutivo, segundo, y aquí, aquí, adentro, y ahí, y ahora, codo, codo, los codos, sacudo, percutivo, tercero, aquí, allá, abro, sacudo, percutivo, y ahora, vacuno, ojo, amado, como quiero, eh, hombro, me voy, me voy, me voy, y ahora, espero a ver, que ella, como ella reacciona, como le pende, eh, a ver, y, otra vez, continuamos, si, después que yo vacuno, tengo que ver, la reacción de ella, la reacción, causa y efecto, si esto se aprende, luego bailando en pareja, luego en pareja, yo puedo, eh, puedo, ¿vieron? puedo trabajar el paso mismo, para allá, eh, continuo, y después, ¿vieron un paso bien? ¿Los voy a goin? ¿Los vamos a dejar la vuelta? ¡Los vamos a dejar la vuelta! ¡Los vamos a dejar la vuelta! ¡Los vamos a dejar la vuelta! ¡Los vamos a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!